La mayoría de las personas creen que la guardia del rey se trata simplemente de estar de pie y lucir bien, pero hay mucho más en su labor. Desafortunadamente, los guardias están hartos de los turistas irrespetuosos que no acatan las reglas que deben soportar. Así que pegar un grito muy fuerte, dar un empujón e incluso apuntarte con su arma lo tienen permitido, ya que son soldados reales al servicio de la corona. En este vídeo te mostraré algunos momentos en que te metes con el guardia equivocado y tienes consecuencias inmediatas. ¡Comencemos! Los integrantes de la guardia real del rey son soldados experimentados. En realidad son lo mejor de lo mejor, una élite, escogida directamente para cuidar las propiedades del rey. No son guardias de seguridad sino militares altamente entrenados, que a veces tienen poca paciencia y hacen cumplir las leyes al pie de la letra. No te equivoques, el por qué el guardia real baila tan bien como Michael Jackson no le impedirá gritar y apuntar el arma. Este también baila muy bien, aunque no sabemos si esta escena es de algún programa de bromas británico. Este hombre no solo quiere posar muy cerca del guardia sino que también le quiere tomar de la cintura, a lo que el guardia le repele con un empujón. Mejor que se den prisa a despejar la vía, el grito de Abran Paso no tardó en sonar en todo el recinto. Imagino que todos se asustaron al ver al guardia caminar hacia ellos, pero solo fue un saludo amistoso y nada más. Este también es uno de los trabajos más disciplinados. Hemos observado lo que estos guardias tienen que soportar día a día, ya sea bajo el sol, la lluvia, el granizo o la nieve. Un miembro de la guardia de la reina nunca abandonará su puesto, ya que es su deber quedarse allí mientras se le asigne. Es un trabajo muy duro, y los turistas a menudo lo complican, pero alguien tiene que hacerlo. Este chiquillo la pasó mal, cuando un guardia de la reina le pasa por encima. Por eso hay que estar alerta y saber apartarse a tiempo. Aunque el guardia trató de no pisar al niño, el susto debe haber sido enorme. Otro turista que ha sido regañado por el guardia ya que no entiende que no debe acercarse demasiado. Lejos de creerse robot o maniquíes sin sentimientos, los guardias reales en ocasiones esbozan una sonrisa por algo gracioso o solamente satisfacción. Aunque por lo general, su actitud es de total respeto y seriedad hacia su trabajo. Una vez más, turistas tratan de tocar el animal, tomar las riendas, lo que está totalmente prohibido. Tanto que hasta el mismo caballo sabe que no debe dejarse tocar. Algo que pocas veces verás es un guardia real sonreír. Este par de coquetas chicas han logrado hacerle sonreír. Aunque tenían un poco de susto, venció la simpatía y la buena vibra. El guardia se retira ya que está quebrantando sus propias reglas. Aunque se trata de un vídeo fake, nos encantaría que a veces la guardia pudiera defenderse, pero afortunadamente es solo un montaje de un vídeo gracioso. Este guardia suena la suela de su zapato fuertemente contra el piso, pero no les gritó, sino con mucha calma en su voz les dice que se alejen. Un bonito gesto sin duda alguna. No son atracciones de un parque de diversiones. Son guardias y lo demuestran. La mujer luce sorprendida. Ya aprendió la lección, evidentemente. Aunque en su mayoría son adolescentes que se muestran algo insolentes entre risas, el guardia le recuerda a quien tiene la autoridad. El chico en forma distraída toca la cuerda y el guardia le da el grito de suelta la cuerda. Ahora ya saben quién manda aquí. A estos turistas se les regaña por tirar cosas en esta guardia real. Una muy mala actitud. Al menos, no fueron apresados por la policía. En ningún momento se trata de mala educación. Simplemente las reglas son así. No debes atravesarte en el camino de un guardia real. Él no se detendrá, así que apártate lo más pronto posible. Observa la reacción de este guardia real cuando un joven irrespetuoso optó por apoyarse en su hombro para tomarse una foto. Algunos visitantes parecen olvidar que estos guardianes están altamente entrenados y en la mayoría de las situaciones son experimentados soldados que no están presentes para porcionar entretenimiento, sino para resguardar un palacio real. No sabemos qué intentaba el turista. ¿Por qué decide tocarle o intentar casi tocarle? Fue algo que desconcertó al guardia y le puso nervioso a sí mismo, pues se aleja volteando a ver qué sucede. El problema de la proximidad. Amablemente le da un empujoncito. En toda su dureza, el guardia no fue mal educado. La señora entendió y todo perfecto. Para el turista fue un tropezón nada agradable. El hombre tiembla y se aparta velozmente ante el grito del guardia real. Luego se lo tomó más relajado. Mira la escena. Si no puedes tocarlos, menos introducirte en su casilla de guardia, por lo que la mujer se ganó el merecido grito. Puedes posar muy cerca. Incluso puedes levantar la mano. Pero tocar las riendas no se puede. Hay quienes son tomados de sorpresa. A lo mejor están algo soñolientos del viaje, pero el susto se lo ha llevado esta mujer por completo. Aunque después del susto, llegaron las risas. Los caballos se tornan algo nerviosos y por tanto difíciles de manejar con los turistas, por los gritos y el ruido. Afortunadamente no salió nadie herido y el caballo cambió de guardia tranquilamente siendo retirado del sitio. Y la policía interviene para decirle al turista que no debe tocar al caballo de esa forma y le pide que se mantenga detrás de los postes metálicos. Son entrenados para alzar la voz tan fuerte y en un tono tan grave que de solo escucharlo da pavor. Así los turistas se mantienen a raya en su comportamiento y falta de respeto muchas veces. Así de fuerte o un poco más duro. Es el grito del guardia para que la mujer no tome al caballo por las riendas. Son reglas que hay que acatar y que los turistas incautos ignoran por completo. El caballo rechazó gentilmente a la mujer y le indica que se aleje. El guardia no tuvo que decir nada porque el caballo es muy inteligente. La turista se lo toma con mucho humor afortunadamente. Se quiso pasar de gracioso y recibió una fuerte amonestación, además de un arma apuntando directamente. Este individuo claramente se aprovechó de su buena fortuna. Se aventuró demasiado lejos al interactuar de manera inapropiada con esta guardia real. Estar en casa es agradable, pero él no debía comportarse de una manera que no haría en su hogar. Escucha, escucha, él está cumpliendo con su deber, así que no actúes de forma tonta, por favor. Estamos ya al final del recorrido. Espero que haya sido de tu total agrado. Recuerda que los guardias reales son soldados entrenados que pueden poner en su sitio a cualquier turista mal informado. Regálame un like y suscríbete si no lo has hecho. Así que te esperamos nuevamente con más material.